¡Bienvenidos a un nuevo video de KellerTik! ¡Empecemos! ¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. La incógnita de su estreno y el final del triángulo amoroso entre Kim So-hyun, So-kang y Jung-ka-ram, elevan expectativas por la segunda temporada de Lava-lar. ¿Cuándo se saldrá Lava-lar 2? Esta y otras preguntas son recurrentes entre los seguidores del trama coreano original de Netflix. En este video te contaremos todo lo que se sabe hasta el momento sobre la segunda temporada de la serie. La primera entrega de Lava-lar se realizó el 22 de agosto de 2019 y presentó el inicio de la relación entre los personajes principales que son Jojo, Lee Ha-jung y Wan-sung-ho. ¿Cuándo saldrá Lava-lar temporada 2? El estreno de Lava-lar 2 ha sido tema de mucha discusión entre los fans. Aunque algunos esperaban que saliera en agosto de este año, los retrasos de la producción debido a la pandemia han postergado su lanzamiento hasta el 2021. Aunque la estrena probablemente se dé a inicio de 2021, la etapa de grabación de Lava-lar 2 llegó a su fin a mediados de junio de 2020. Aquí te dejamos varias fotografías que revelan de cómo fue la despedida de las grabaciones. Tras la filtración de fotografías de último día de rodaje del drama coreano protagonizado por Kim So-hyun, So-kang y Jung Ga-ram, algunos internautas empiezan a lanzar teorías sobre el final amoroso que tendría Jojo. Algunos dicen que la protagonista terminará con Ha-jung porque los actores son los únicos que aparecen en las fotografías. Mientras que otros creen que la producción grabó los capítulos en desorden para confundir a los fanáticos, por lo que los seguidores del team Sung-ho todavía tienen esperanzas de que regrese con Jojo. En mi opinión personal creo que al final llegará a quedarse con Sung-ho, ya que tiene muchas razones para quedarse con Jojo. Como ya sabemos mucho, las producciones coreanas siempre han cambiado parte de la historia de los webtoons. ¿Qué opinan ustedes? ¿Jojo se quedará con Sung-ho o Ha-jung? ¿Tu opinión déjame en los comentarios? Pero claro, al final del vídeo. A continuación te presentamos 10 cosas que los fanáticos esperamos de la segunda temporada de Love Alar. Antes de finalizar la primera parte de Love Alar, se puede oír una voz similar a la de Dooku, específicamente en la escena donde alguien habla con un parlante en el frontis del local donde se realiza la presentación de Love Alar 2.0. Muchos fans del drama de Netflix creen que la voz de esta persona sería Dooku, quien aparentemente había perdido la vida. Asimismo, los seguidores del K-drama creen que Dooku es el creador de Love Alar. En la segunda temporada se podrá saber la verdad sobre de quién es el creador principal del aplicativo móvil. Jojo nunca se ha mostrado rencorosa con su prima y tía, pese a que ellas la trataron muy mal desde que llegó a vivir con ellas tras el fallecimiento de sus padres. Los televidentes esperan de que Jojo y sus familiares arreglen sus diferencias, y sobre todo, Gul Min y su madre le pidan perdón. Pese a no ser el personaje principal del drama, Dooku se ha ganado el aprecio de los fans, quienes esperan que encuentre el verdadero amor. Una parte de los seguidores creen que Gul Min pueda cambiar y finalmente enamorarse del tímido estudiante al que rechazó muchas veces. Existen muchas razones de que al final Sung-ho se quede con Jojo, ya que cabe resaltar que Sung-ho es el primer amor de Jojo, pero todo esto solo lo sabremos en la segunda temporada. Alerta de spoilers, por otra parte, están los que apoyan a Hai-jun, y es quien tiene más posibilidades de ganarse el amor de Jojo. Según el webtoon al final, Hai-jun se queda con Jojo, pero eso podría cambiar en el drama. Muchas adaptaciones cambian parte de la historia e incluso el final. Muchos seguidores esperan que Netflix haya considerado modificar el desenlace de la serie Lovelar, al que ya se conoce del webtoon. Asimismo, el público espera que cuando Jojo elija entre Hai-jun y Sung-ho, no queden sentimientos negativos entre ambos, y conserven la bella amistad que han tenido por años. No debemos olvidarnos de Jojo-ho, quien pese a ser la nueva novia de Sung-ho, no tiene una relación recíproca, por lo que los fans creen que la joven también merece ser feliz. Si bien Netflix acaba de confirmar que la estrena de Lovelar 2 será a principios del año 2021, los fanáticos del drama esperan que se informe sobre la fecha exacta, debido a que muchos esperaban que fuese el 22 de agosto de 2020, el mismo día que se lanzó la primera temporada. Espero que les haya gustado este video y si es así no te vayas a quitar una manito arriba, compártelo en tus redes sociales para que los demás lo vean. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír. Esto fue Kelerdi. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!